Música Se produjo un accidente en el acceso a San Bernardo. Sucedió aproximadamente a las 11 y 20 de la mañana del sábado. Participaron dos vehículos, una Renault Oroch y un Ford Fiesta, según testigos el Renault giró en U para volver a retomar el lado Mar de Ajó. De ahí el Ford Fiesta impacta en la parte trasera del Renault. En el Ford iban dos personas mayores y en el Renault iban dos personas de mediana edad. Los ocupantes de los autos resultaron ilesos. ¡Gracias! ¡Gracias!